... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos muy dramáticos y en pleno desarrollo. La dramática pauta del Mediterráneo, los intereses foráneos que están allí buscando la posibilidad de meterle mano a un cambio geopolítico que, por ahora, y en lo que respecta a Siria, se va retrasando más de lo que jamás hubieran previsto. Se reacomodan las fuerzas. Francia, que a priori salió a moverle la colita a Washington y a Obama, el Reino Unido que paró en seco con la bancada laborista, las intenciones del primer ministro de sumarse como el tradicional aliado en toda aventura militar foránea. Y, en realidad, las posiciones verticales de Moscú y Beijing, que son las únicas que permiten prever, porque no han llegado hasta ahí para no tener la derrota diplomática, permiten prever sus respectivas posiciones, que si se busca el marco legal, es decir, pasar por el Consejo de Seguridad, van a tener dos vetos en lugar de uno. Pero la situación de Siria no mejora, y la cosa se vuelve un poco más dramática. Y toda la flota que la Federación Rusa quería ubicar, no menos de 10 buques de superficie de última tecnología y misilísticos, no sabemos cuántos submarinos están navegando en el Mediterráneo, ya están en posición como para demostrar que hay músculo detrás de la palabra. Y, ciertamente, Moscú ha levantado el perfil a través de su Cancillería, pero vayamos en principio y directamente a Siria para ver que han cambiado un poco las imágenes. Entonces, los acontecimientos en pleno desarrollo nos muestran, para comenzar, una dramática toma de la caída de un MI-17, un helicóptero de fabricación soviética, de la época soviética, ahora fabricación rusa, y los gritos del Ajo Akbar. Como de costumbre, ahí lo tienen. Un helicóptero tocado, según la fuente oficial de Turquía, por aviones de la Fuerza Aérea Turca, seguramente F-16, que le dispararon misiles, porque, después de varias advertencias, no abandonó el espacio aéreo turco. Difícil. La frontera no está pintada en la tierra. ¡Ajfad al-Rasul, en la costa, cayendo un avión al Ajo Akbar, era un helicóptero, un MI-17. El derribo de este helicóptero sirio recalienta, una vez más, la frontera entre Siria y Turquía. Ahí están los restos de un enorme MI-17, absolutamente calcinados, después de lo que, según la fuente oficial turca, fue la acción de una patrulla, seguramente F-16, que salieron a interceptar a un helicóptero, al que se le había enviado señales por radio, reiteradamente, diciéndole que se retirara del espacio aéreo turco. Sobre este particular se pronunció Bulen Arinch, dice premie turco, y Turquía confirma.